¿Qué están haciendo los nacionales santianos que viajan mucho a Brasil y a Chile? Vienen a vacunarse acá. Aida Lucía Vargas, directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, se quejó de que debido a la alta demanda de inmunización de extranjeros para viajar a países donde es endémica la fiebre amarilla, hay una sobrecarga en el sistema. Porque entonces los bienes se vacunan y están, ¿qué están haciendo? Gastando, consumiendo la vacuna por encima del promedio que nosotros tenemos planificado como país.